Adora, adora al Señor Tengo que llorar Y es que soy tan pequeño Que al tú tocarme siento Que voy a desmayar Es que sé que en tu presencia No hay aquí en la tierra Con quien comparar No te puedo mirar Ni te puedo tocar No ha llegado el momento Y hay veces que en mi afán Creo que ya tú no estás Pero vuelvo y te siento Y cuando me tocas Con tu santo espíritu Lloro, canto y tiemblo Y cuando me tocas Con tu santo espíritu Lloro, canto y tiemblo Que hay en tu interior Que sientes por mí Dime cómo me amas Qué misterio existe Que mis duras pruebas Conviertes en calma Yo sé que en tu presencia Toda la tierra tiembla Y también tiembla mi alma Y cuando me tocas Con tu santo espíritu Me das la bonanza No te puedo mirar Ni te puedo tocar No ha llegado el momento Y hay veces que en mi afán Creo que ya tú no estás Pero vuelvo y te siento No te puedo mirar Ni te puedo tocar No ha llegado el momento Y hay veces que en mi afán Creo que ya tú no estás Pero vuelvo y te siento Y cuando me tocas Con tu santo espíritu Lloro, canto y tiemblo Y cuando me tocas Con tu santo espíritu Lloro, canto y tiemblo Aleluya Aleluya